Solo faltan 45 días para que todos los salvadoreños disfruten de la noche de navidad, una fecha en la que la comida no puede faltar. Y para conocer el precio actual de algunas verduras y frutas, visitamos el mercado de Mayoreola Tiendona. Muchos vendedores de este centro de abasto aseguran que el precio ha incrementado en algunos productos, mientras que en otros se ha mantenido. El mes pasado la cebolla estuvo a 45 dólares, ya este mes ha descendido notablemente que está a 17 dólares. El saco de cebolla blanca para diciembre no le podría asegurar, porque como este producto viene de afuera, viene de México. Si sube en México tiene que subir aquí en El Salvador, si baja en México tiene que bajar aquí. Mientras que la caja de tomate su precio actualmente oscila entre los 15 a 20 dólares, dependiendo el tamaño. Por su parte, los vendedores de hierbas del mercado de Mayoreola Tiendona en esta capital aseguran que este producto ha incrementado su precio en las últimas semanas y es a causa de las últimas lluvias que han afectado los cultivos en el territorio nacional. Es que lo que es la mora, perejil, hierbabuena, todo eso ha aumentado los precios. Es por lo de la lluvia, ¿verdad? Acuérdese que estas son cosas de que si se mojan, se arruinan. Nosotros, por lo menos, es lo que más tratamos de cuidar, para que no se moja y no se le vaya a arruinar al cliente. En cuanto al limón, actualmente lo dan hasta 15 por el dólar, mientras que el ciento de limones podría incrementar su precio entre 10 a 15 dólares para diciembre. En la mayoría de las frutas, su precio se encuentra estable. El banano tiene su precio estable, que son 9 dólares la caja. Y sobre la papaya, depende, la primera está costando alrededor de 12 dólares, la segunda a 11 y la tercera a 10. Ya para en Navidad, se podría decir que se va a mantener todo esto. La piña usted la puede encontrar desde un dólar con 50 centavos hasta dos dólares, para evitar alza de precios en frutas, verduras y granos básicos, en los próximos días, la Defensoría continúa con sus respectivos recorridos. Hay productos como la cebolla, como la papa, como también el tomate, han presentado una estabilidad de precios. Igualmente, pues continuamos con las verificaciones, si hay productos en los cuales se identifica un alza reciente. El personal de la institución incrementará sus inspecciones en los próximos días a nivel nacional para evitar irregularidades en productos de la canasta básica para diciembre y fin de año. Javier Ponce, Telenoticias 21. Javier Ponce, Telenoticias 21. Gracias.